Era esclavo del pecado cuando Dios me levantó Mi destino era la muerte, pero Cristo lo cambió Glorioso amor el de mi salvador, que por mis culpas de él se pida a mi Dios Toda mi vida y en la eternidad Yo le dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alabaré Oh, su amor eterno y puro Se hace justo un pecador De bendita gracia eterna De a un indigno Dios salvo Glorioso amor el de mi salvador, que por mis culpas de él se pida a mi Dios Toda mi vida y en la eternidad Yo le dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alabaré Yo le dedico a Cristo y a su amor bendito Por siempre yo le alabaré Por siempre yo le cantaré Por siempre yo le canto a él Por siempre yo le alabaré 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 Por siempre yo le alabaré